Entre Ríos, Fórmula 2, Maida Cresto, Alicia Fregonese y Jorge Enrique Lacoste. ¿Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Por la justicia social, por la soberanía política y la independencia económica, por mi Argentina Federal, por todos los entrerrianos y por la memoria de mi abuelo, el exgobernador, don Enrique Tomás Cresto, y por todos los héroes y mártires de la resistencia peronista. Sí, juro. Si así lo hicieran, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan incorporados.